HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Saludamos a la bella Yamely Torres de parte de toda la familia Torres. Te deseamos hermoso un feliz cumpleaños. Te saludan tus hijos y todos tus seres queridos. Queremos saludar en este día tan especial a Luis Daniel Cruz, que la pases súper bien. Son los más sinceros deseos de parte de todos tus seres queridos. Muchísimas felicidades a la princesa Valeria Sofía Cardona Vargas. Te saludan tus padres y todos tus seres queridos que te aman mucho. En especial tu hermanito Paul y toda la familia. Esta princesita hermosa es la pequeña Sofía Mejía Pineda y hoy está de cumpleaños. Hasta Río Chiquito en Ocotepeque te saludamos de parte de todos tus seres queridos. Queremos felicitar en este día tan especial por celebrar un año más a la guapa María José García. Hoy que festejas tus 21 años de vida, te saludamos con mucho amor de parte de todos tus seres queridos. Él es Antonio Andino y hoy está celebrando un año más de vida hasta la colonia Divino Paraíso. Te felicitamos. Muchas felicitaciones. Le deseamos a Carmen Arce de parte de toda la familia. Hasta la colonia Venezuela le deseamos un feliz cumpleaños. Que Diosito la bendiga y que cumpla muchos años más. Ella es la guapa Nuri Valesca Guillén y hoy está celebrando un año más de vida hasta el barrio abajo en Comayagüela. La saludamos hermosa de parte de todos sus seres queridos. Raimundo García Reyes hoy está tirando la casa por la ventana celebrando un año más de vida. ¡Feliz cumpleaños! Queremos saludar a esta princesita hermosa por celebrar un año más. Linda Cristal Paz. Sanch, te saludamos hasta San José de la Paz de parte de tu papá, tu mami, tus abuelitos y todos tus seres queridos. Por festejar sus 20 años de edad saludamos a Claudia Yulisa Cuello Colindres. Que la pase súper bien le deseamos de parte de toda la familia Colindres. ¡Felicitaciones! Un día como hoy, 13 de febrero, llegó a este mundo Luis Fernando. Te saludamos con mucho cariño de parte de todos tus seres queridos. Darwin Eduardo Jiménez Mena hoy está tirando la casa por la ventana celebrando un año más de vida. ¡Felicidades! Hasta el bello municipio de Santa Lucía en Francisco Morazán saludamos a José Manuel Amador por arribar a un año más de feliz existencia. Con mucho cariño te saluda toda la familia deseándote que Dios te brinde mucha felicidad, muchas bendiciones y que cumplas muchos años más. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.